¡Hola niños! Bienvenidos a Pandido. En esta oportunidad les presentaremos el entrenamiento en la torre del bombero Sam. Capítulo 1. Señores, hoy les enseñaré cómo apagar un incendio en una casa. Lo primero que tienen que saber es... ¿Pero cómo? ¿Tenemos que hacer un incendio? No, no Elvis. Si se suscita un incendio, entonces vamos y les voy a enseñar cómo hacerlo. Pero ahora les diré un poco de teoría. Ah, qué bueno, si yo no quería quemar nada. Ah, Elvis, tú y tus preguntas. Bueno, comencemos. Entonces, lo primero es que hay una llamada de emergencia, ¿verdad? Sí. Entonces debemos ir a actuar, apagar el incendio, rescatar a la gente y ya. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Me han dicho que sí? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Entonces, ahora estaremos a la llamada de cualquier incendio. Vamos. Vamos, vamos. ¿Todos arriba? Sí, señor. Sí, señor. Nos vamos. Eh, qué rico estar aquí. Mmm, qué día más aburrido. Me gustaría hacer algo entretenido, pero ¿qué puede ser? Mmm, por los bomberos. Mmm, voy a seguirles la pista. A ver. Mmm, yo siempre he querido ser uno de ellos. Miren. Allá hay un incendio. Vamos. Rápido. Apúrate. Sí, señor. ¿Eh? Rápido, rápido. Acuérdense lo que debemos hacer. Sí, eh, estoy un poco nervioso, pero... Vamos. Vamos, Elvis. Anda a buscar la manguera. Sí, y yo voy por el extintor. Muy bien, señores. Rápido. Aquí está la manguera, Elvis. Oh, gracias. Entonces, yo voy por el extintor. Así es. Allá voy. Allá voy. Solo espérenme un poco. Allá voy. Muy bien, Elvis. Para la próxima debe ser más rápido. Sí, señor. Eh, no sé cómo usar esto. Bueno, saca el gatillo y tira el chorro a la base del fuego. Ah, sí. Sí, sí, sí. Gracias, señor. ¿Has entendido? Sí. Entonces, manos a la obra. Sí, señor. Allá voy. Eh, uy, que ya camaradas. Esto está peligroso. Que ataco primero y hay una señora, una persona. Uy, qué horror. Bueno. Eh, uy, uy, menos mal que esto es un entrenamiento. Bueno, Elvis. Imagina que es una persona de verdad, por favor. Dense prisa. Sí, señor. Creo que tendré que actuar desde la torre. Oh, qué suerte que tenemos este camión Júpiter. Que tiene una torre muy alta, donde desde ahí podemos tirar el chorro de agua. Muy bien. Una mariposa, una mariposa. Ven, mariposita, ven. Ven, mariposita. Ah, Elvis. Sí, señor. Es que la mariposa me estaba siguiendo. Allá voy. Voy a rescatar a la persona. Eh, uno, dos. Ah, listo. Entonces, Elvis, ¿qué debes hacer? Voy a subir a rescatar. Oiga, oiga, eh, ¿hay alguien ahí? Ah, Elvis, date prisa. Sí, señor. Vamos a entrar con más cosas para poder apagar el incendio. Aló, aló, ¿hay alguien ahí? Aló, yujú. Eh, eh, ¿hay nadie? Oh, qué suerte que se acabó el incendio. Elvis, Elvis. Que no se te quede ninguna llama encendida, ¿ok? No, 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 no. Tenía un poquito de sueño, pero, eh. La persona está allá arriba, Elvis. Vamos por ella. Oh, sí, 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 sí. Yo pensé que no había nadie. Elvis. Vas a reprobar este entrenamiento. No, 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 no. No, ahora ya. Ahora sí estoy despierto. Gracias. Ok. Señora, ya está a salvo. No tenga cuidado. Agárrese bien de aquí y ahora la vamos a tirar para abajo. Con cuidado. Vamos. Con calma. No se desespere. Muy bien. Oh, tengo que volver todo. Parece que está todo por aquí. Ya. Listo. Ahora puedo volver. Ya. Oh, mariposita, mariposita, me viniste a ver de nuevo. Eh, je, je, je. Eh, yo te sigo. Uy, uy, uy. Me vas a hacer estornudar. Ah, achu. Oh, mariposita. Déjame terminar mi trabajo. Bueno, vamos juntos entonces. Después sigo. Misión cumplida. ¡Nos vamos! ¿Quieres saber cómo continúa este capítulo? Entonces haz clic aquí.